Perónimo Show Perónimo Show Señores, vamos ahora a un Showtime desde el Madison Square Garden con Alejandro Sanz Primero vamos a ver un poquito de la actuación de Karina Pazian, la dominicana que pues ya alcanza relieves internacionales con esta, acompañando a Alejandro Sanz en su gira y ahí estuvo Karina Pazian y hay que decir que la orquesta de Alejandro Sanz tiene vida dominicana hay mucha alegría, hay tres dominicanos ahí está Cris Hierro, Karina Pazian ¿Cuál es el otro? La pianista La baterista, sí, tremenda baterista así que vamos a ver a Karina Pazian y ahí regresamos para hacerle un comentario sobre lo de Alejandro Sanz ¡Alarí, Karina! ¡Alarí, Karina! ¡Alarí, Karina! Música Don't make it fair, yeah, yeah, make it fair Don't make it fair, yeah, yeah, make it fair Don't make it fair Don't get stuck with an ancient mind Go higher, love, and climb All the time is the higher To see the past behind You won't ever keep tired Of living when every moment is new You'll make it fair, yeah, you'll make it fair You'll make it fair Oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohνα La LINDA No, I do No, I do Make it down Yo, I'll make it there Yo, I'll make it there There, yeah, oh That's it Or I'll make it there I'll make it there You can call me I went here I'm here You can call me I'll make it there I hear you Tantas expectativas tenía Sólo en persona mi tristeza No se ha ido para el taritar y mi techo Si a votar tra le truera Menor y mi techo